Él entró con todo lleno de sangre, obviamente, debido al estruendo. Y cuando él llega, nosotros lo revisamos primero e inmediatamente procedemos a hacer una sedación para revisar bien lo que es toda la cavidad oral y para ver el grado de lesión que él tenía. Entonces, bueno, lo sedamos. Ahí después de sedarlo y revisarlo, hablamos con las chicas que lo trajeron y después decidimos hacer una anestesia para proceder a una cirugía porque tenía lesiones en todo lo que es la cavidad bucal, sobre todo del lado derecho. Tenía dos heridas grandes y también después vimos que tenía una fractura en lo que es la mandíbula. Sí, las heridas tenía del lado de la mucosa del lado del maxilar y lo que es mejilla y maxilar y de la mucosa oral y la mandíbula, que da al lado de la mandíbula, o sea, abajo, arriba y abajo. Abajo tenía dos heridas y arriba una. ¿Qué gran labor tuvieron que realizar, pobrecito, para poder recuperarlo? Y tuvimos que hacer toda una limpieza y, bueno, y la posterior sutura, reconstructiva. Fue una cirugía reconstructiva. Porque si vos lo veías, tenía todo lo que es del labio para abajo, se veía directamente el hueso de la mandíbula. Bien. Sí. Bueno, recién dijiste dos chicas lo trajeron. Llegaron a ellas, llegaron a ustedes porque llegaron, las recomendaron. ¿Cómo fue la llegada de él acá? Pihui es el nombre. Pihui es el nombre de él. En realidad, a mí me llamaron por teléfono, me llamó una chica que es proteccionista y me expresé mal. Después vinieron una chica con un chico a traerlo. Sí, sí. Después el tema interno de cómo llegaron acá, no sé. Pero, bueno, yo te digo, recibí un llamado, avisándome que lo iban a traer. Va, preguntándome si podían traerlo. Por supuesto que le dije que sí. Y así fue el tema. Bien. Bueno, ¿cómo está hoy en día él? Porque ya contaste el proceso, todo lo que tuvieron que trabajar, todo con lo que se encontraron. ¿Cómo fue desde el lunes, martes, hasta hoy viernes? Él, por suerte, fue evolucionando muy bien. Él, el día, obviamente, el día de la cirugía y toda esa noche le costó un poco, pero después al otro día, re bien, a pesar de que es un perro viejito. ¿Cuántos años, aproximadamente? Y es un perro que tiene más de 10 años. Y, bueno, ya el otro día enseguida quería, buscaba para comer, quería tomar agua y demás. Bueno, señales. Sí, 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 obvio. Y lo que pasa que él, en realidad ahora lo ven así, sin bozal, él lleva un bozal terapéutico, que es para fijar, porque como él tiene la fractura a la mandíbula, va con un bozal terapéutico, que eso hace que se estabilice lo que es la fractura, pero en este momento no lo tiene, porque él tiene que, o sea, nosotros acá lo tenemos controlado. Le ponemos el bozal, como él no quiere mover demasiado la boca, así que lo tenemos un rato así, y le ponemos, hay que ponerle lo que es collar isabelino, si le ponemos, pero él ahora cuando se vaya, si se va a ir con el bozal terapéutico puesto, junto con el collar isabelino. Tiene una cara de bueno, una cara de amor, tiene, es muy bonito. Sí, es hermoso, es hermoso, ahí se le ven todas las heridas que tiene esto. Dijiste, ¿ya cuándo se vaya? ¿Cuándo vuelve a casa? Porque me imagino que él quiere volver a estar con sus cosas. Eso yo no lo sé, sé que acá ya, hoy ya le vamos a dar el alta, si todo sale bien, ya se iría hoy, y después cuando vuelve, no sé si va a ir a una casa de tránsito, eso lo decidirán quienes se hicieron cargo de traer el perro. Y dónde, si volverá a su casa inmediatamente o no, eso por ahí hay que preguntarle a las chicas, más que nada. Pero el alta de acá ya la tiene hoy. Bien, bueno. Con los controles, con los sucesivos controles, lo tienen que traer a control y demás, pero ya se puede volver, se puede ir a una casa tranquilamente. Bien, controles, ¿qué periódicos, semanales, cómo es el tema? Sí, en principio vamos a hacer dos veces por semana y después ya semanales. Bien, muy bien, bueno. Si todo sigue así y no requiere una cirugía posterior o algo así, si él viene evolucionando bien, ese sería el control. Bien. Para usted como veterinaria, para vos sobre todo veterinaria, ¿fue un desafío enfrentarte a él en esa situación, en ese momento? En realidad el desafío es, bueno, o sea, todo el tiempo nos estamos encontrando con heridas así, el desafío es saber que eso lo provoca al mismo humano, o sea, cómo enfrentar esa situación, ¿no? Que sigan pasando estas cosas, porque heridas de esas, obviamente, en todo momento. Pero bueno, eso es lo que te choquea un poco. Le puede pasar a un animal, después lo puede agarrar a un chico, que todavía sigan pasando esas cosas, es como que te deja pensando. Bien. Son como esos casos especiales, que uno si bien, como decís vos, estás acostumbrado tal vez a verlo, que no debería pasar, pero estás acostumbrado, digo, situaciones como las que pasó con PeeWee son especiales y uno le genera un poco más de atención y de amor, tal vez por llamarlo de determinada manera. Sí, sí, ya te digo, por eso es como que no puedes creer que te da como de hacerle entender a él que hay humanos que son distintos a los que le hacen eso, que también así como podés hacer el mal, podés hacer el bien. Entonces, bueno, obviamente que te da una ternura como extra, no es que fue, bueno, sin querer un accidente de tránsito y le pasó, ¿entendés? Fue algo más grave, digamos. Bien, bueno, Sole, para finalizar la nota, nos podemos quedar tranquilos, ya PeeWee está mejorando favorablemente, ya ahorita es nomás de lo sucedido, ya da señales de querer comer, de querer andar, así que estamos todos más tranquilos que a pesar de todo, salió todo bien. Sí, sí, por supuesto, y ojalá que siga así evolucionando bien.